En ella me siento, me he reído, me he mecido Y puedo decirle que sí, sí, dime Cuando yo llego por la noche muy cansado Me espera Minerita para quitarme la magua En ella me apuesto y me revuelto hacia los lados Y puedo decirle que sí, sí, dime Me meto para alejar, me meto para nada La vaca de rayita yo no la puedo dejar Ay, me meto para allá, me meto para acá La vaca de rayita yo no la puedo dejar Que yo me meto para allá, me meto para acá La vaca de rayita yo no la puedo dejar Ay, me meto para allá, me meto para acá La vaca de rayita yo no la puedo dejar La Maca de Rayita La Maca de Rayita La Maca de Rayita